El mundo es un pañuelo, esa es una frase muy conocida y vaya que se demuestra con lo que acaba de pasar, con lo que pasó hace un par de días en Estados Unidos, el intento de magnicidio a Donald Trump, casi que Trump no la cuenta, ¿no? Si no hubiese sido por un giro de cabeza, probablemente estaríamos hablando de una tragedia. Bueno, igual se puede considerar una tragedia porque hubieron pérdidas mortales, pero definitivamente la imagen de Donald Trump, si es que esto se hubiese concretado, lo ocurrido, hubiese dado la vuelta al mundo, que igual ya me parece ha generado impacto. Entonces decíamos, el mundo es un pañuelo, porque lo que pasó en Estados Unidos ha traído efecto en Rusia. Ha traído efecto considerando un historial que es bastante llamativo y de lo que hablaremos a continuación, Vladimir Putin. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Vladimir Putin en toda esta historia. Bueno, ha hablado Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, y lo que ha dicho es que la seguridad del mandatario ruso se ha redoblado. Entienden que el mundo tan convulso en el que vivimos, y tras lo ocurrido en Estados Unidos, tiene que generar una reacción, una respuesta. Vladimir Putin está blindado de pies a cabeza. Evidentemente, uno entendería que esto, con o sin atentado a Donald Trump, fuese una premisa. Pero los rusos hacen énfasis en este término, redoblar. ¿Tiene que ver acaso con el hecho de saber, hasta cierto punto, las fuerzas enemigas, las no amistosas, las que detestan a Trump, tienen la capacidad de infiltrarse? En fin, vamos a hablar entonces, amigos, de un historialismo muy interesante, que tiene que ver, insisto, con lo que ha sido la trayectoria de Putin, pero también estos intentos de ultimarlo, que me parece es algo de lo que hablaremos y mucho. Justo acá, revisando la información con producción, hemos podido resaltar muchos momentos históricos. Porque, claro, entendemos que, por ejemplo, en el año 2000, cuando ya Vladimir Putin asumía la presidencia, se enfrentaba a un primer intento de asesinato, nada más en el año 2000. Estamos hablando, amigos, de hace 24 años. Este incidente, por supuesto, subraya la peligrosidad del entorno en el que Putin se movía. Y, por supuesto, dejaba también advertencias a futuro. Lo que fue el primer intento de asesinato traería una larga lista de acontecimientos. En el 2002, por ejemplo, y esto es algo que puede parecer una cronología, o es una cronología, de eventos desafortunados, sin embargo, no llegaron a concretar lo que buscaban. En el 2002, insistimos, a ver, ¿qué pasó? Se descubre en el 2002 también un complot que, entre otras cosas, buscaba acabar con la vida de Vladimir Putin. Esto había ocurrido en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, en Yalta. Las fuerzas de seguridad de Vladimir Putin lograron detener a varios sospechosos. Se encantaron armas, explosivos. Fue otro intento fallido, que no demostraba otra cosa que la obsesión que generaba ya Vladimir Putin en el bando enemigo. Pero también nos hablaba de la eficiencia de las fuerzas de seguridad rusas. Porque eventos como los que hemos visto el pasado fin de semana en Estados Unidos, pues en la era Putin no se han percibido, no hemos llegado a esos extremos. Tiene que ver tal vez con un sistema de seguridad mucho más eficiente. Y claro, ustedes dirán, bueno, Donald Trump no es presidente, ¿qué sentido tiene? De hecho que sí lo tiene y mucho. Y lo han reconocido en Estados Unidos, el propio Joe Biden lo ha dicho. El servicio secreto va de la mano con personajes de alta relevancia en la política de Estados Unidos. Como es el caso de Donald Trump, candidato del ala republicana nada menos. Pero bueno, sigamos con eventos que tienen que ver con lo que estamos conversando. En el 2003 también, ustedes dicen, bueno, 2000, 2002, 2003, este tipo tiene siete vidas, es un gato. En el 2003, otro intento de asesinato. Dos chechenos esta vez habían sido arrestados en Moscú. Planeaban un ataque con bomba contra Putin. Un ataque con bomba. Los separatistas chechenos querían arrebatarle la vida al mandatario ruso. Para muchos esto tenía que ver con las campañas militares en Chechenia. Bueno, el punto es que este episodio volvió a remarcar lo que ya habíamos dicho. Los enemigos que tienen que ver con intereses ajenos a una Rusia próspera y sobre todo soberana. Pero eso no terminó ahí. Eso no terminó ahí. En 2008, otro evento que pudo terminar en tragedia. Putin visitaba a Teherán en aquella oportunidad y sería blanco de un complot. Un grupo de extremistas habían planeado atacar un convoy con explosivos, pero, vamos a decirlo así, la eficiencia, la colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad iraníes y rusas pudieron frustrar este atentado. Y sigue, digamos, la línea, la línea de tiempo. Porque en el 2012, otra vez, otra vez, otro intento de magnicidio. Las fuerzas de seguridad ucranianas habían arrestado en aquella oportunidad a dos sujetos que planeaban acabar con el líder ruso, después de las elecciones presidenciales, nada menos. Nuevamente, vinculados a extremistas chechenos. Los sospechosos tenían un arsenal de explosivos, armas, en fin. Esto no hacía más que aumentar la persistencia de las amenazas del Cáucaso. Y, por supuesto, la seguridad de Putin se seguía redoblando. Esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Porque en 2017, 2017 nada menos, se reveló un complot durante la preparación de la visita de Vladimir Putin a Serbia. Nacionalistas serbios, supuestamente financiados, y el término supuestamente lo tengo que decir con mucha seriedad, pero me gana el no decirlo, pero supuestamente financiados por intereses occidentales, habían planeado un ataque para desestabilizar la región y, por supuesto, debilitar la influencia de Putin en los Balcanes. Entonces, quisieron eliminarlo. No pasó, por supuesto. La inteligencia rusa había trabajado estrechamente con los serbios y pudieron prevenir el ataque. Pero sí, hagamos énfasis en esto, porque siguen los eventos, uno tras otro, tras otro. El tipo prácticamente no puede vivir en paz. En el 2018, un año después, otra vez, un grupo de mercenarios chechenos arrestados en Moscú, vinculados, de hecho, al Emirato del Cáucaso, hombres que habían planeado un ataque contra Putin, nuevamente insistimos. Entonces, esto nos va demostrando, amigos, que la seguridad de Putin ha sido una prioridad máxima para el Kremlin. Se han tenido que desplegar tecnologías avanzadas, medidas sin precedentes para proteger al mandatario ruso. Los esfuerzos han sido bien recompensados porque se ha vuelto casi una doctrina hablar de un Putin blindado hasta los pies. Los intentos de asesinato han continuado, por supuesto, pero no han podido frenarlo. Hubo otro atentado, y aunque no aparece en la pauta, yo recuerdo clarísimo, justo repasando con los chicos, hay uno que también debemos mencionar, les decía, uno que ocurre en 2020. En 2020, lo más reciente, si se quiere, porque en ese 2020, en plena pandemia, o en el año de la pandemia, se informa de un intento, de un intento de magnicidio. Un hombre es arrestado cerca de la residencia oficial de Putin, en Novoogarillotvo, si no me falla la memoria. Entonces, lo que había planificado este sujeto era, por supuesto, acabar con la vida del mandatario ruso. Y así, tal cual las cosas, amigos, somos testigos de cómo estos intentos son una contradicción. Porque tenemos un mandatario legítimo que en las últimas elecciones arrasó, arrasó. Arrasó y esto nos hace preguntarnos de dónde viene el odio, de dónde viene el odio. Yo no estoy justificando lo que le pasó a Donald Trump, no estoy justificando, pero sí trato de entender algo muy marcado, que Estados Unidos se ha vuelto una nación polarizada en todo el sentido de la palabra. Hay una ruptura muy marcada, un enfrentamiento constante, mensajes de odio, demonización, republicanos, demócratas. Se ha vuelto un enfrentamiento. El bipartidismo está más marcado que nunca en Estados Unidos. Y es probable que, si Donald Trump gana las elecciones, se desate algo parecido a lo que ocurrió en el Capitolio, porque vendrá la revancha de los demócratas. Y si no gana Donald Trump, señores, probablemente ocurra algo similar a lo del 2021. Porque sí, Donald Trump siente que le robaron. E insisto en este punto, yo no estoy justificando lo que le pasó a Donald Trump. Solo que entiendo que estos mensajes de odio no han hecho más que generar en la sociedad estadounidense una sociedad violenta. Este enfrentamiento constante entre los demócratas y republicanos, donde Nancy Pelosi, por ejemplo, dice de manera muy escueta, es necesario impedir que Donald Trump llegue a la presidencia bajo cualquier costo. El bajo cualquier costo, amigos, es eso precisamente. Cualquier costo. Es una carta abierta. Hacer todo lo que se pueda para eliminar a un personaje de la talla de Donald Trump. Por eso insisto, es llamativo. Porque en Rusia, país que, insisto, ha mostrado un apoyo muy marcado a Vladimir Putin, es llamativo que existan esos enemigos contados, como aguja en un pajar del presidente. Y eso nos habla no de intereses precisamente vinculados a Rusia como tal, sino a gente que tal vez obedece intereses externos. Y insisto, yo no estoy diciendo que valga la pena, o mejor dicho, que tenga sentido que haya un sujeto que odia a Donald Trump y lo quiera asesinar, o al propio Joe Biden. Pero creo que la sociedad estadounidense se contaminó ese odio y ese bipartidismo, esa polarización, ha apoyado en mucho para que estos mensajes de odio sean capitalizados por sujetos que están a un pelo de perder la cabeza, ¿no? Una sociedad tan enfermiza. Pero es llamativo que haya pasado en Rusia. Y por supuesto, Dmitry Peskov lo sabe. Más allá de la popularidad y la aceptación que tiene Vladimir Putin, no van a bajar los brazos. No van a bajar los brazos, no van a bajar la guardia. Saben que el mandatario ruso es un objetivo, quizás el enemigo más marcado para Occidente. Pero Rusia, insisto, ha blindado a Vladimir Putin. Y la historia lo ha demostrado. No han podido derribarlo. Lo han intentado múltiples veces. Pero tal y como se los he contado, amigos, Vladimir Putin vivió para contarlo. Así como Donald Trump, finalmente. Sobrevivió y es muy probable que lo que pasó en Pensilvania no haga más que disparar aún más su popularidad. En fin, amigos, mi nombre es Enzo Anchante. Ha sido un placer conversar con ustedes. Esto es Prensa Alternativa. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, que es totalmente gratis. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.